Y en el caso del personal desplegado en la zona norte del país, tramo por tramo, está preguntando de la ruta de Nuevo Laredo a Tamaulipas, aquí serían 219 kilómetros, aquí tenemos desplegado 180 elementos entre agentes de migración y Guardia Nacional. En la ruta de Monterrey, Nuevo León a Saltillo, Coahuila, que es el otro tramo que se pregunta, ahí hay 86.6 kilómetros y aquí tenemos un despliegue de 58 elementos. El otro tramo, que también es muy delicado, ruta Saltillo, Coahuila, San Luis Potosí, que son 447 kilómetros, así lo hemos programado para que sea puntual y no únicamente se despliegue un dispositivo sin tener responsabilidades en tramos. En este caso son 447 kilómetros y ahí tenemos a 158 elementos. Y el último tramo de la ruta de San Luis Potosí a Querétaro, ya después cuando están aquí en Querétaro no hemos tenido información de que haya problemas en relación a los migrantes de Bienvenido Paisano.